Claro, bueno, digamos que podemos ofrecer desde un lugar que sea divertido, ameno, entretenido y que no espante y ahí repliegue al niño cada vez más a no leer. Es cierto, hoy en día todos leemos mucho, pero ¿qué leemos? Leemos mensajitos de texto, leemos frases breves que uno repite. Los adultos también nos pasa lo mismo, tal es así que adultos que hemos tenido muy buena ortografía empezamos a dudar de tantas veces ver mal escrito una palabra, ¿no es cierto? Bueno, los chicos también y todos queremos leer algo que nos guste, algo que nos estimule, que nos entretenga y como vos decías, hay muchas opciones. Por ejemplo, este personaje de Disney, Grand The Fall, es muy lindo. Por ejemplo, en este caso es todo cómic. A veces los papás dicen, pero yo quiero que lea palabras. Bueno, leer imágenes también es leer, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay que comprender la ilustración y verán los chicos cómo están entrenados porque en la escuela trabajan mucho con libros, álbumes. Entonces, lo permite, ¿no? Me quedé pensando que es álbumes, ¿no? Bueno, este también es de Gravity Fall, diarios, es el número 3. Es un mundo muy ilustrado, como es el de los chicos actualmente. Este tiene más texto. Más texto en letra cursiva, que es lo que menos abunda. Pero, miren, ya ves, es una muy linda opción porque cuando vos le digas Gravity Fall, el chico lo quiere leer, ¿no? Guía de misterio y diversión, otro estilo donde también lo pueden completar. Miren qué lindo. Y después tenemos este, que es Elige tu propia aventura. Ustedes recordarán este logo, es igual a este, casi que se lo han pedido prestado sin permiso, creo, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos, ¿qué es lo que permite el libro de Elige tu propia aventura? Uno lee el texto, en un momento se detiene y nos preguntan qué opción queremos continuar, ¿no? Entonces, el chico siente que perdió o ganó, que lo atraparon o se pudo escapar, evadir. Este, mirá qué cantidad de títulos. Yo creo que a tu edad había una edición de estos iguales, tapa dura y más grande. Son exactamente los mismos. Quiere decir que si hay en casa, los pueden sacar brillo y compartir con los chicos. Esto, al tener la posibilidad de participar en la elección de cómo continuar el relato, los estimula muchísimo y termina siendo relatos cortos, termina siendo un libro de cuentos, ¿no? Usted escucha, digo, pensando en los padres, ¿no? Digo, ¿cuánto es importante esto antes que el niño esté todo el día jugando en la playa, al fornada y al fútbol? Claro, porque en realidad, si uno lo piensa, por ejemplo, cuando salió el cine, se dijo el teatro va a caer. No, uno debiera incorporar todo lo bueno, porque la tecnología realmente es maravillosa y da un montón de cosas a todos, pero sin dejar la lectura, porque, pero bueno, estábamos en la era lay, ¿no?, donde todo se descarta. Entonces, si vino algo nuevo, esto no sirve más. Bueno, pero eso se está replanteando y viendo que en realidad hay que sumar cosas que vengan a los humanos y nos hagan estar mejor. Bien, para terminar entonces, para cerrar esta idea, para aquellos que tengan que levantar lengua en las materias o prácticas de lenguaje, como se dice habitualmente, bueno, la idea es tener acá la oportunidad de distintas posibilidades, distintas herramientas, distintos libros para mejorar eso. Exacto. Y para levantar la nota. Y para levantar la nota y para que vean que es lindo, porque si no, no solamente la nota dice lo que siente el chico, que no le gusta, ¿no? Entonces, lo bueno es poder modificar eso. Por supuesto, Che Lén Libros tiene un espacio para que puedan venir, se sientan y leen acá, prueban. Luego hay otra cosa. Nosotros decimos, el libro que se llevan puede ser cambiado una y mil veces. ¿Por qué? Porque si llevan, compran un libro y se le dice al chico, hasta que no leas ese libro, no va a, ¿cómo se llama? No te compro otro. Realmente el chico no va a leer ni ese ni otros, ¿no? Y pensar que nos quejábamos de nuestras madres cuando decían, si no tomás la sopa, no hay postres. Y ahora cambiamos de artículo, pero decimos lo mismo. Así que saben que está todo programado para que estén acompañados humildemente desde nuestro lugar.